¿No hay preocupación entre la burocracia de que se puedan quitar puestos, de que puedan ser regalados de sus cargos con un nuevo gobierno que entre gente nueva? Pues seguramente lo habrá, o sea, los equipos de confianza, pues, obviamente son precisamente de ejercicios gubernamentales, de procesos electorales, y seguramente se dará. ¿Pero la base no está preocupada? No, 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 le digo, somos servidores públicos que... Un gobierno viene, un gobierno se va, y seguimos nosotros ahí, atrás de nuestros escritorios, trabajando y dando lo mejor de todos los días, de cada uno. ¿No habría, digamos, algún riesgo de que pudiera haber algún relevo en el caso del sindicato? En su momento, claro que sí, hay tiempos. Acabamos de iniciar el periodo y esto se da cada cuatro años, y en su momento los trabajadores volverán a tener la oportunidad de participar. Centro Noticias Tamaulipas.